Voy a grabar, así que portarse bien. Yo sigo a comer, yo sigo a comer queso. Seguen, te estás deviando. No, ni sé dónde están hijo. Coño, vele los nombres. Ah, listo. Voy atrás tuyo. Dale Hernán. Dale Hernán, no te chisporrotees. ¿Están dentro ya? Estamos perdiendo alfa, estamos perdiendo alfa. Lo tengo, lo tengo abajo, lo tengo abajo, lo tengo abajo. Todavía no me deja entrar al mapa. Le voy a poner auto-signar equipo. Ah, y me mataron. ¿Dónde? Qué bola. Se me fue el internet, me llegó el internet. Estoy viniendo en mala partida y a la crán todavía no entro. No, todavía no estoy. ¿Qué pasó? Dale la M a la crán. No sé, avise cuando se muevan, que estoy cubriendo aquí las 6. Dale la M a la crán. Sí, se lo hice, pero... Ajá, y elige el equipamiento y luego se raya y deberías aparecer. Cambiar de equipo voy a... ¿Dónde? Intenta cambiar. No, está lleno todo parece. Bueno, quédate bien insurgente mientras, pero eso ahorita se llega. Siempre queda... Coño, les dije que vamos jugar juntos, coño de madre. Estamos juntos. Estaba moviendo... Estaba cuidando las 6, avísenme cuando se muevan. Oh, nos mataron. Voy palmera que ahí está y no te mataron. Uy. Veo una palmera en un mapa. Quién está aquí, quién está aquí. Pero estaba detenido aquí. Muerto uno. Muerto uno. Fernan. Dímelo. ¿Quién nos mataron? Alfa. Tienes que agarrar alfa. Ah, no, 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 ya no nos mataron. Hay que ir para bravo, hay que defender bravo. Esto es puro defender. Vamos para B. Ah, ok. Vamos para B, vamos para B, vamos a esperarlo. Voy para B. Dale. Dentro de B. Se me escapó, pana. ¿Qué culo de la madre hago yo con el sniper en este mapa? Hello. Mira. Dentro de B. Ahí está uno electo, a tu derecha. No, que me echaron un disparo de atrás, weón. Eh, yo sé de qué. Maté. No, ya, que venían detrás de mí. No es que yo estaba allá en alfa. Dale, dale. Están pisando los talones. Vamos a cazar, vamos a cazar guarene. Ahí voy, voy para bravo. Dale. Maté a dos. Agarré la camioneta de esa, montate. ¡Qué mierda! ¿Quién me mató? Bravo. Arriba, arriba de la ventana, arriba de la ventana. Arriba de la ventana. Mierda, está vivo ese puto. Ahí segue, en la ventana ahí arriba. Lo mataron. ¿Lo mataron? Lo mataron. ¡Oh! Mierda, ese hombre como gritó. Eh. ¿Cómo cambia el tipo de disparo? La F. Con la X, no, el tipo de disparo con la X. Ok. Listo, llegué. Vamos a hacer el de B, mijo, que nos la van a quitar. Ve, ve, ve. Está en el edificio todavía, viste. Ve, 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 ve. Dale, di, al de edificio. Bien. Buena, buena, buena. Vamos a comer queso. A defenderlo, a defenderlo. Esperamos aquí a Patricio. ¿Por atrás pueden venir? Sí. Por donde usted quiera, mi amor. Jajaja. Uy. Dejele. Jajaja. Va a un don. ¿Por dónde va, Levor? Ahí va. Mataron a dar. Mataron. A la izquierda, a la izquierda. Ahí, ahí a la izquierda. Electro. A la derecha. A la derecha. Por ahí, por ahí. Por ahí. Con tres ejes, vaina, vaina, vaina. Oye, con la terca así de granado, ¿no? Algo así. Ahí a la izquierda. Ahí a la izquierda. Coño de la madre, pero si ahí no había sitio. No lo veo. ¿Dónde están metidos? En la broma de basura. Sí, en el pipote verde. Descubre tu pasa. En el pipote verde dice dar. El de la izquierda. Ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. En el otro de ese. Dígalo. Ah, me dios, huevo. Ja, fui yo. Me carotearon. Voy. Oye, Hernán, estás dormido. Ahí abajo, me están hablando de ti, marido. Oh, mierda, ¿quién me mató? No, dígale a la mujer que está jugando. Dile, mi amor, estoy jugando, no quiero fastidio. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, que me están llamando aquí. Por las seis, vienen por las seis. Ahí. Voy con granada, voy con granada. Ahí dale a tu dos. A tu dos. Eso, 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 eso. Me quedo aquí, me quedo aquí. Dale. Voy para allá, voy con el otro lado. Me muero. Quedo aquí. El Bravo está en problemas. Tenemos huesos en Bravo. Descargo. Entraron, entraron a Bravo. Entraron a Bravo. Entraron a Bravo. Tres segundos, tres segundos. Bien, 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 bien. Ganamos. Olí. Cuño, qué bueno soy. No, en serio, no. Fue campaña de ser serio, el Patricio es simoso. Está bien. Son unas ratas, no puede ser. ¡Oh! Mira, votan. Van a votar Patricio, chamo. Dale, dale yes. F2. Maldito. Están votando para sacar a Patricio, que es rata esos gringos, chamo. Vamos a fendela, vamos a fendela. Ay, por qué lo quiero sacar. Por bueno. Es que se van a mezclar los equipos. Le voy a dar una... Eh, ¿para qué pasó? No, a mezclar. Cambié el mapa. Ah, la votación era para cambiar el mapa. En Swiss. Ah, ok. No, era para mezclar los equipos. Insurgencia. ¿Cuándo? Uy, p***. Insurgencia. Ah. Ni idea. Un shooter. Un shooter. Un shooter de niño rata. De arma. No, insurgencia. Está en oferta en Steam. Ah, es un juego aparte. No es un mod del arma. No, no hay que ver. Se llama Insurgencie. Miren. Amiguitos, se pueden pasar. Hay dos en paso. Dejame meterse al pipí primero. Ya te iba a matar por comer queso. Eso. ¿Cómo se tiran las granadas de humo? Al F4. Ok, ya seco. Van al F4. Que me vuelvo, palé. Dale, Adrián. Aquí hay uno, aquí hay uno. Que tengan feliz navidad, che, chicos. Que tengan feliz fiesta. Que lo pasen lindo, Mariana. Igual también. Igual. Igual, Adrián. Nos vemos en el espacio. Nos vemos en el... El viernes. Pronto, pronto. Te voy a quedar. ¿Dónde vas tú? ¿Quién eres el correlón? Yo, yo. ¿Quién eres el correlón? ¿Quién? Lo siento, Patricio. Mala mía. Está corriendo por medio de la calle, Electro. No es posible que gane esto. Sal de ahí, sal de ahí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Identificate. Porque él no defiende, muchacho. ¿Y qué ha atacado? Ajá, pero si cruzamos la calle a los locos nos van a matar, mamá huevo. Tranquilo, que no está bajo control. Ahí voy atrás, Hernández. Dale que te espere la arena de mujeres, maldito. Hay que atacar ahora, vos. No, nosotros tenemos que defender, mijo. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Mira ese, corriendo por ahí. Marico, están agarrándose también. Sal, pues. Sal, pues. Sal, sal. Te espero, te espero. Marico, sal. Llega, Patricio. Yo no sabía que esa venta se fue bien disparado. Oh. Granada, cuidado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, me mataron. Hombre, eso es si, moza. Tan frito. Prende respeta, chicos. Pa' acá, voy pa' acá, pa' la izquierda. Capturado, capturado, listo. Qué bien, qué bien. Se los están quitando, muchachos. Dale, dale. Mue la mamá. La clásica aprende a matar, a controlar charmo yo. O sea, que tiene mucho recoil. Mira, métale dar, métale. O sea, me maté por la espalda. O sea, estaba agarrando una granada, coño su madre. Coño, estas armas no son apropiadas para este combate, pana. ¿Cómo saber quién te mata? ¡MUALDITO CAMPER! Cuando gritan antes... ¡Ay, marido, maté! ¡Ay, marido, maté! Maté un amigo, coño. ¿Dónde era yo, madre? A ver, si ahora saben que no pasa nada. Yo pregunto, ¿cómo hacen spawnear tan rápido? Yo cuando jugaba en Surgencia era spawnear cada... ¡A la izquierda, Electro! ¡A la izquierda, Electro! ¡A la izquierda, Electro, ahí! Ahí, a la izquierda. Lo mejor es porque somos más... en el... ¡No! ¡Uno hemos aliado, eh! ¡Se mataron, Electro! ¡Sí! ¡No jodas! Pensé que me habían disparado de atrás. Es que están... Están en algún lugar de esa calle ahí, huevo. Aunque no se ven. Sí, marido, está muy trincado, huevo. Marido, están coelitas en los propios... los propios carachis, huevo. Lo de hecho es que no se ven, huevo. Yo sí los veo, ¿qué? Para que no se saben... Yo no sé dónde están, huevo. Marico, están ahí adentro. ¿Dónde está Electro? Están ahí adentro. ¿Y qué chas de superación pasa un maldito? El ramo es contigo. Marico. 3, 2, 1, Electro. Electro, búscame, búscame, búscame. Tengo un arma chiquita. Voy atrás, voy atrás, voy atrás. Voy a lanzar humo. Me tropecé. ¿Esta granada para allá a dar tiene? Al izquierda, Electro. Al izquierda. Qué maldita sea, me mataron. They're back. Vamos por la patria. ¡A luz, Akbar! ¡A luz, Akbar! ¡A luz, Akbar! ¡Ay, marico, qué locura! ¡Marico, no lo maté, huevo! ¡Que lo vivo y a mí me mataron! ¡Mátalo! Es el de ahí, Patricio. Es el de ahí, huevo explota esa vaina. Pasé, pero... ¡Métale, granada! ¡Granada! Marico, qué locura. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Me pare mal, huevo. ¡Jajaja! Perdimos. ¡Dos que ande! ¡Qué bueno! ¡Eletro, ahí está aquí! ¡Delta, delta! ¡Del verde! ¡Electro, más FN, más FN, aquí! Aquí se me jode, mano. Aquí le echan se mete, se van. Si se meten aquí le echan bola. ¡Ja! ¡No entretes! ¡No entretes! Hay que esperar, hay que esperar. Vamos, ¿qué hacemos? Están ahí mismo lado. ¡Sómate, mamá! ¡Huevo, pa' volarte! ¡Métele, métele! ¡No, huevo! ¡Granada para ellos! ¡Granada para ellos! ¡Hala, Akbar! ¡Hala, Akbar! ¡Hala, Akbar! ¡Grances! ¡No don spiel! Me tiene preocupado, la parte de esto es la fría. ¡Bravo! ¡Está muy a reche! ¡A bizcoo que atrinca eso ahí. Métete, metete, metete. ¡Métele, métete,ура! ¡Mételes, métele, mételes! Lo he encontrado en un arbitrario blanco. ¡ THAT'S GIVE anyway! ¡MUÉN A MADRE! ¡POR MEDIO SEGUNDO, PANA! Por medio segundo no lo maté Mira, este mamaguevos que hace ahí Este chipper A kikiarlo No, no, está bien, está bien, está bien Mierda, tiré humo y no veo nada A la izquierda, Samurai A la izquierda, Samurai ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Ah, pero venga, ponte ahí, chau! Elico, los dos están cerrando bien Así que menos Dale, Hernán, dale Ya por lo menos Conociendo a Hernán, ese está agazapado en una esquina Hay uno que está como una rata Campeando Simón, por ese lado no se puede Ya lo confirmé Es que de pano no se puede ¡Mira, granada, marico, corre! ¡Ah, se van a asomar y lo van a matar como un pataruco! Van a matar al otro, weón ¡Mira! ¡Ah, guara! ¡Ahí a la derecha, encima de la derecha! ¡Marico, les queda ocho minutos! ¡Estamos tan muertos! ¡Ahí, lástate, un ala, para allá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo mataron, weón! ¡Ahí, ahí! ¡Uy! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Queda tú solo! ¡Tú le ha echado la derecha! ¡Ahí, ahí, rico! ¡Tú solo, tú solo! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va a tiro, mamá, weón! ¡Échale por el mundo, weón! ¡Come on, guy! ¡Come on! Pensé que tenés el nombre de Rocky, marico. ¡Weón, weón! ¡You can do it, man! ¡You can do it! ¡Mierda! ¡El Rocky está más lagueado, qué bueno, weón! ¡Está muerto, está muerto! ¡Sí, sí! ¡Está muerto! ¡Ya está muerto! La última esperanza es Rookie. ¡Vamos, Rookie! ¡Ah, queda uno para uno! ¡No, Rocky tenía que lanzar la vaina bien en el caché, man! ¡Queda uno para uno! ¡Queda uno para uno! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡El bicho fue el lagueado, ya! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está en el punto! ¡Ah, su madre! ¡Qué bola! ¡Te has matado el lagueado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién saca la cara ahí por la USML? ¿Eh?